pues tal parece que esta guerra es la misma guerra de siempre y que desde el inicio de las civilizaciones hemos estado en la misma confrontación con diferentes pueblos y en diferentes tiempos para comprender un poco más esto y comprender nuestro presente también lleno de guerras la ilíada de homero nos acerca a un acontecimiento es verdad mítico y poético de un enfrentamiento entre un pueblo y otro en ese caso entre griegos y troyanos y todo sucede a raíz de el rapto de helena por parís el troyano que se la lleva bueno a su hogar y entonces se crea un gran ejército griego que va a ir a recuperar su honor y a recuperar desde luego a helena y a destruir la ciudad de troya entre estos jefes griegos se encuentra gamenón aquiles odiseo diógenes ayats menelao y el compañero de aquiles patrocla del otro lado en la ciudad de lyon tenemos a priamo el rey tenemos a ecuba la reina tenemos a parís que bueno ya sabemos quién es tenemos a helena de troya a héctor el héroe y a su esposa andrómaca bien son los personajes que están dentro de lyon pero fuera y sobre el campamento griego e incluso sobre la propia lyon vuelan los dioses que van a ayudar a uno y otro lado así se va a crear un sitio bélico donde los enfrentamientos por demás sangrientos y demás van a estar influidos por por la cuestión religiosa por la cuestión de los dioses y no solamente eso sino por los personajes tan importantes que determinarán el sentido de la guerra así no solamente los héroes como héctor aquiles van a dar importancia a este libro sino inclusive aquellos otros generales o guerreros que parece que son secundarios pero que tienen su vital importancia en todo el libro y de hecho los ríos y mar la propia ciudad como personaje le van a dar una forma mítica a todo este poema importante resaltar el papel del héroe importante resaltar también la humanidad del héroe canta odiosa la cólera del pélida aquiles cual era funesta que causó infinitos males así comienza este libro es decir el primer canto de este libro y así comienza también uno de los grandes acontecimientos míticos que la humanidad se ha dado a sí misma comprenderemos a los héroes comprenderemos a Aquiles o al menos ahondaremos en él y ahondaremos también en aquella bella escena donde Héctor se despide de Écuba para luchar contra Aquiles será muerto y será arrastrado y el cuerpo será humillado y en un momento dado el rey Príamo acudirá al campamento del pélida Aquiles y le pedirá no como rey sino como padre el cuerpo del hijo la Iliada es un libro mítico un poema bastante longevo pero que no deja de tener actualidad no deja de testir la guerra como símbolo y la guerra como acto y podemos comprenderla un poco mejor si bien no tolerarla a través de la literatura muchas gracias 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 Gracias.